Mundo Curioso Una historia que tocará tu corazón Conozcan la niña que nació con el corazón fuera de su pecho Virzavilla Borom Gonchabora Nació con esta malformación Su corazón se desarrolló fuera de su pecho Y solo está cubierto por una capa de piel El corazón de Virzavilla Una niña de 11 años que vive en Florida Puede verse la tira a simple vista La niña nació con una rara malformación Que impidió que su caja toráxica y sus músculos abdominales Se formaran correctamente Mientras estaba en el útero de su madre Como resultado de esta malformación La niña nació con su corazón Alojado en el exterior de su pecho Recubierto tan solo con la piel de esta zona A la madre de Virzavilla Dari le dijeron que la niña no sobreviviría al parto Pero ahora, 11 años después Su hija intenta tener una vida normal Dentro de los problemas que le ocasiona Esta extraña y sorprendente malformación Esta condición de salud solo afecta al alrededor de uno de cada millón de nacidos vivos Y no causa dolor Sin embargo, deja su corazón expuesto Por lo que la niña debe tener cuidado de no golpearse el pecho Ya que esto podría resultar fatal Para proteger su corazón y evitar posibles lesiones Virzavilla usa una cubierta de protección Que se coloca sobre el pecho bajo la ropa Durante estos últimos años Virzavilla ha pasado largas temporadas en el hospital Y a veces requiere de la ayuda de una bomba de oxígeno Para evitar que sus niveles en sangre bajen demasiado Pero más allá de estos inconvenientes La niña tiene una vida normal Y le encanta bailar Cantar y jugar con sus amigos A su pequeño hermano, Erwin Le encanta tocar su corazón Virzavilla sabe que tiene problemas Pero está decidida a que esta malformación No la detenga para todo lo que quiere hacer en su vida La niña en declaraciones afirma que recibe muchos mensajes en Instagram Diciéndole que es una inspiración Lo cual es increíble Mi corazón es diferente Pero eso me hace única y me encanta Concluye Virzavilla Si te gustó este video por favor dale a compartir Envíaselo a todos tus amigos Suscríbete y dale click a la campanita Para que te lleguen las notificaciones